Revisionismo histórico, como una especie de análisis de la historia... no sé. ¿Sabría usted decirme qué es el revisionismo histórico? Bueno, bueno, pues la verdad es que así mucho no lo sé, pero bueno, supongo que será indagar en el pasado. Hablando que en español, en castellano claro. Todo lo que estemos revolviendo, peor para nosotros. Felipe V, Carlos V, yo no sé. Revisionismo histórico. Pedro, ven. Este sí lo sabe, seguro. Revisionismo, pues algo que tenga que ver con la revisión de la historia o algo así, ¿no? Sí, explicártelo lo veo difícil, pero vamos, revisionismo histórico entiendo que es inventarse un poco la historia, ¿no? Mirarla desde el punto de vista que te interesa a ti. Darle la vuelta a la historia. Desde tu punto de vista, lo que tú quieres es que la gente vea de esa historia. En España no se enseñan, creo yo, en mi punto de parecer, no se enseña todo lo que ha pasado. Hay muchas cosas que no se dicen, muchas cosas que se están olvidando.